Presenta Dedicar. Servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Amigos, esta tarde les queremos recordar que Vascuade mejora la calidad de vida del paciente oncológico. No produce efecto adverso alguno. Es 100% natural y compatible con tratamientos convencionales que se encuentre realizando el paciente. Vascuade. Lo encuentra en Homeopatía Farmeko. Homeopatía Farmeko. Salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Constituyente 1735. Teléfono 2403 2341 o desde nuestro sitio web farmeko.uy. Es una tarde inhóspita. Santa Rosa quiere hacerse presente con contundencia, pero aún así Magdalena Correa salió de móvil. Nos vamos a darle la bienvenida a esta primera propuesta desde la cooperativa social Dodici. Marine, Gerardo, buenas tardes. Bueno, esta cooperativa social que es un lavadero industrial, que se lo conoce por el nombre de Dodici, está cumpliendo ya prácticamente un año de la puesta en funcionamiento y trabaja con expacientes y pacientes del Hospital Vilar de Bo. Pero vamos a conocer todos los detalles. Ya hay ocho personas prácticamente que están trabajando aquí desde hace un año con la madrina, quien llevó adelante este emprendimiento. Selva Tavera, le agradecemos muchísimo. Recién dialogábamos fuera de cámara y ella se emocionaba por momentos por lo que representa este emprendimiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por ustedes haber venido acá a visitarnos. Me parece muy importante que conozcan este proyecto tan lindo. Es un proyecto realmente que es muy emprendedor porque, lógico, lo comenzamos sin dinero, no teníamos fondos, pero con la cantidad de gente solidaria que nos apoyó y que ya los conoce en otros proyectos anteriores, nos colaboraron. Yo recién preguntaba, ¿por qué Dodici? Sí, Dodici porque ellos eran usuarios de salud mental y estaban en un taller que se llama Sala 12, en el Hospital Vilar de Bo, donde aprendieron todas sus habilidades. Después, cuando hicimos la Casa del Trébol, ellos votaron el nombre. Pero después, cuando hicimos la cooperativa social, había que elegir un nombre. Y nos pareció muy bueno, no por seguir poniéndose a la 12, sino más bien el significado del 12. Y lo pusimos en italiano, en italiano, por la ley de Basaglia, que era en Italia. Así que, y ahora, la cooperativa de viviendas se llama MAVI, que es 12 en Vasco. Seguimos con el 12. Selva, recién también le consultaba por qué o cómo surge este emprendimiento, porque usted era la madrina, y ahí fue un poco como que se quebró, porque usted entendía que estas personas, usted trabajaba en el Hospital Vilar de Bo, trabaja, si no me equivoco, necesitaban un espacio, un lugar, un lugar de trabajo, reinsertarse a la sociedad. ¿Cómo se fue dando todo eso? Y se fue dando desde el mismo Hospital Vilar de Bo, que vimos las capacidades de trabajo que tenían, con una psicóloga, Andrea Ferraira, con la que trabajó. Y después vimos que había muchos años de internación, muy prolongadas las internaciones, y empezamos a hacer un informe para tener esa casa. Pero después lo que necesitamos era el trabajo. Y bueno, lo mejor que podíamos era hacer un lavadero, una cooperativa social primero, que era con la gente del MIDE, que se trasladó hasta el Hospital Vilar de Bo, porque en aquel momento todavía no todos tenían la posibilidad de salir. Y bueno, hicimos, y lo que nos parecía lo mejor era un lavadero, para trabajar entre los pares, que es el trabajo individual, a veces el paciente se ve muy vulnerable con el sistema. Entonces, y reinsertarlo en la sociedad. Un lavadero lo que significa, viste, que también el movimiento de la gente que entra, sale, trae ropa, se vinculan con varias personas en el mundo. ¿Ustedes trabajan con quiénes? Trabajamos, ellos trabajan con el Hospital Vilar de Bo, 8.000 kilos más o menos por mes, y trabajamos con la RAP, con 7 policlínicas de metropolitanas, y trabajan también contra la Prado. Es decir, hay mucho trabajo en el día. ¿Cómo es el balance de este primer año? Oh, muy bueno, balance muy bueno. Estamos pagando los créditos, y ahora vamos a sumar una, que ya tenemos las bases prontas para una lavadora más. Se están pagando los sueldos en fecha. ¿Y a ellos cómo los ven? Muy bien, muy bien, muy bien. El que los vio allí en el Vilar de Bo, hoy están fuera, supongo que obviamente recuperados, y trabajando, con muchos formando familias. Exactamente. Para nosotros es un logro el hecho de que tengan su trabajo, tengan su sueldo, tengan sus aportes al BPS, porque el hecho de que ellos cobran una pensión, pero cuando pasen los años, se van a poder jubilar con un sueldo realmente, una jubilación, no una pensión por discapacidad. Que yo yo pienso lo más importante, pero no solamente eso, el hecho de que usuarios que cuando entraron, entraron solamente con la ropa puesta, y logramos que se reinsertaran, trabajaran, formaron su familia, y ahora vivieran autónomos como viven los apartamentos, para nosotros es muy importante. Salval, la felicitamos de verdad, porque es un trabajo a pulmón y de corazón, porque usted los vio así dentro, e intentó buscar una solución para su futuro. Yo pienso siempre cuando ustedes vienen a visitarnos, siempre agradezco a la prensa, que en un momento desgraciadamente tuvieron que dar el informe cuando ellos ingresaron en Vilar de Boa, pero como siempre uno sí tiene que ser en la estrategia de usar ahora la prensa, realmente para difundir lo bueno que es la rehabilitación, de salud mental. Le agradecemos muchísimo, yo recién le preguntaba, ¿pueden venir particulares? Me dijo, no, porque estamos desbordados de trabajo, y eso es lo importante. Muy desbordado, pero si nos quieren venir a ver, encantado la vida, que sirva una experiencia para otras personas también, eso es lo más importante, que quieran venir, que nosotros podamos ayudarlos con nuestra experiencia. Le agradezco, y voy a ir a dialogar brevemente con Marcos, que es el presidente de la cooperativa, que está con su bebita, si no me equivoco, ¿no? Ah, no, es él, es él, no voy a armar lío. Marcos, bueno, ¿qué evaluación hace? ¿Cómo ha vivido este primer año? Bien, muy contento, o sea, estamos trabajando, como ven, un montón de ropa para lavar, o sea, estamos saliendo adelante poco a poco, estamos pudiendo pagar las cuentas, los préstamos, y en esto, el lunes, si Dios quiere, ya nos llega otra máquina, o sea, nos prestaron una secadora a gas, hasta que nosotros podamos, porque UTE nos donó una secadora, pero demora dos o tres meses en llegar, entonces el empresario que nos vendió las máquinas, y eso, nos va a prestar una gas. ¿Qué significa tener este emprendimiento? ¿Qué representa para ti? Para mí esto es muy importante, porque yo llegué a los 18 años de Rivera Velarde, de hoy no conocía a nadie, o sea, no fue a la escuela, y después que me conoció Selva en el taller, o sea, me hacía todo en el taller, me llevó a la escuela, aprendí a leer y escribir, o sea, aprendí muchas cosas con ella en el taller, después se hizo cargo mío, me fui a vivir a la casa del Trébol, ahora vivo en un apartamento arriba, con mi compañero Martín. ¿Tenés tu sueldo, tus aportes a BP? Sí, todo, muy contento. Bueno, gracias a Selva, ¿no? Y todos los compañeros, sin chamo todos para adelante. ¿Qué te gustaría decirle, tal vez a una persona que está pasando por la situación por la que atravesaste tú? Y, o sea, en realidad, si hay una persona que lo apoye y lo ayude, nada es imposible, todo se puede. Muchas gracias, Marco. Gracias a ustedes, a la suerte. Bueno, y esperemos que este emprendimiento siga funcionando, realmente hay que ver cómo trabajan aquí, las ganas y la voluntad que también le pone Selva a todo este emprendimiento. Desde aquí nos despedimos, nos volvemos a comunicar en un ratito nada más. Muchas gracias, Magdalena. Estupendo móvil, estupenda esa tarea. La verdad, uno de esos momentos en los que conocer estas noticias nos hace sentir mucho mejores. Disculpe, senador, hemos tenido que dar estos tiempos, pero seguimos con usted y seguimos con toda nuestra audiencia que, bueno, que ha estado especialmente participativa. Yo sigo a la... Hola, dice María Beatriz Quintero Bonalve. Y pone el hashtag, voy por más seguridad. Dice, hola, yo sigo a la rañaga desde las filas de Gabo Silveira. Hay que firmar, queremos poder esperar el ómnibus y estar en la calle tranquilos, sin recibir balas perdidas, ni que nos pase lo de Oscar Paz Fagundes. Este es un mensaje y le pongo otro bien polarizado. Buenas tardes, soy de Dolores. Solo quiero corregir que los militares en Dolores se dedicaron a ayudar a la gente con respecto a la caída de los árboles y de los escombros y la que hacía la vigilancia y la orden contra los saqueos era la Guardia Republicana. Eso después, primero, en las primeras horas, no es así. Dice que es una vecina de Dolores la que escribe. Sí, yo sé y respeto a esa vecina de Dolores, pero no es así. El alcalde de Dolores, el senador Besoci y la gente de Dolores a mí a los pocos días que yo fui a visitar me dijo y vimos, hubo filmaciones en los medios de prensa en donde existió patrullaje de militares en forma inmediata a la situación de la contingencia climática, donde empezaron los saqueos y se puso el orden por parte de los militares. Eso me parece que está documentado y es indiscutible. Será vecina de Dolores, yo la respeto, pero también me parece que tenemos una diferencia. Ángela Herrero Pereira es quien firma. Gracias y buenas tardes. Y voy al último de esta lista. Si usted muerde, Sotelo. Pregunta para el senador. ¿Cómo va a resolver...? ¿Sotelo muerde ahora? Es una metáfora. Es una metáfora. Es lo último que le faltaba. No digas eso, senador. Es una metáfora. No, porque él escribe, habla, sale en televisión. Es completo. Se sentió metáfora. No me defienda más, senador, que me está hundiendo. No, no, yo... Se dio que te conviene que te defiendan. Es que dejaste que te defiendan yo. Ganás, ganás plata, el negocio. Pregunta para el senador. ¿Cómo va a resolver el abuso de autoridad militar que ya hemos vivido si saca a las Fuerzas Armadas a la calle? No me gustaría que se repitieran las desapariciones forzadas, dice Magda. No, pero el abuso creo que se ha eliminado en forma total. Digo, no, no. El abuso puede haber en una fuerza policial. El abuso puede haber en un acto de gobierno de un ente autónomo o del presidente de la República. Abuso hay en un ministro que pide más intervención de ministros de su partido en la Suprema Corte de Justicia y en el TCA. Digo, no, yo creo que aquí estamos hablando de fuerzas armadas que van a estar bajo el marco de la Constitución de la República. Porque de última, yo creo que con cinco o seis militares pueden tomar el Palacio Legislativo y dar un golpe de Estado en este país. Entonces, no podemos hacer una caricatura como que la creación de una fuerza, de una Guardia Nacional pueda tener riesgos con respecto a la institucionalidad democrática del país. Me parece que las Fuerzas Armadas de hoy no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas de hace 50 años. Senador, entre las propuestas que usted le plantea a la gente en la reforma constitucional está lo que llama la reclusión permanente revocable. Revisable. Revisable, que es, en un lenguaje más fino, la cadena perpetua. No, porque es revisable en los 30 años. Está establecida en varios países de Europa. ¿En España se ha discutido de vuelta? Se ha discutido, pero no se animan a sacarla. No se animan a sacarla. En Chile, de Vallelé y de Piñera, tienen pena de reclusión permanente revisable recién a los 40. ¿A los 40 años de reclusión? A los 40 años de reclusión. ¿Para qué tipo de delitos? Concretaba delitos gravísimos como abuso, violación y posterior homicidio de niñas, niños, adolescentes, sicariato y homicidas múltiples. ¿Qué le parece? Hay una psicopatía criminal ahí que lo hace incompatible con que esa persona pueda estar conviviendo en sociedad. Recuérdese, el asesino múltiple Pablo Goncalves, que tenía un máximo de pena de 30 años, terminó pagando con 23 años y fracción, con el triple homicidio de tres muchachas. Entonces, a mí me parece que esta es una forma de reacción contra la impunidad y contra el sentimiento de impunidad. Esto no es una pena regresiva, esto no es una pena que va en contra de las convenciones interamericanas de los derechos humanos. Esto es compatible con lo que incluso el Tribunal de Derechos Humanos de Europa dictaminó cuando se impugnaron las penas de reclusión permanente revisable en países de Europa. Me parece que es algo esencial que envía un mensaje. Hay determinadas situaciones que requieren un apartamiento de quien comete esas figuras delictuales de la sociedad porque son extremadamente horrendas, criminales, con una insanía de tal dimensión que la hacen incompatible con la vivencia en sociedad. Por lo tanto, tienen que estar recluidos y presos. Si demuestran la rehabilitación a los 30 años, podrán recuperar la libertad. No antes. No antes. No antes. La otra medida que también ha causado polémica es la posibilidad de que ingrese la fuerza pública a hacer un arresto, autorizado por juez, por cierto, en horario nocturno a un domicilio, cosa que hoy está prohibido. Ni siquiera con orden de juez se puede ingresar. Hay quienes dicen que eso en realidad no cambiaría a gran cosa el problema o los problemas vinculados a la inseguridad. Están totalmente equivocados. Incluso, perdón, se habla de lo difícil que puede resultar para la policía operar en lugares donde hay gente viviendo en horario nocturno. Habrá que entrenarla. El propio fiscal de corte, Jorge Díaz, acaba de decir que el Uruguay es el único país que en la legislación comparada con Latinoamérica queda con esa prohibición que data de 1830. Hoy el hogar, tirando una cuna y un colchón, se configura hogar y en él se cometen delitos de todo tipo y naturaleza. Y es increíble, increíble que no se pueda ingresar con orden de juez competente para respetar los derechos y cuando existan fundadas sospechas de que se está cometiendo un delito en esa casa. No, no podemos luchar con eficacia diciendo de que vamos a rodear con un procedimiento policial durante toda la noche a la espera de las primeras luces del día para poder apresar cuando todos sabemos que existe el saneamiento, tiran por el caño de Guatecló todos los elementos que puedan... El procesamiento de drogas. Pero sin duda o saltan por encima de los techos, pero por favor, eso sí que es imposible de sustentar un acordonamiento de un barrio o de una casa en determinados barrios de Montevideo. Entonces lo que hay que practicar es allanamientos nocturnos con orden de juez competente y con adiestramiento de la policía preparada para ese tipo de cosas para sorprender. Pero lo que acabamos de ver ayer que nos apercibimos por los medios de prensa de la incautación de creo 40 kilos de drogas 60 fusiles FAL es gravísimo porque está bien felicitaciones agarraron a ese ¿y cuántos no agarraron? Esto demuestra una cosa que la droga y el armamento de alta potencia de alto poder de fuego están en manos del narcotráfico yo no sé si la gente no ve pero quienes estamos en contacto directo con todo este tema y hablamos con los sindicatos policiales y con la gente vemos como la inseguridad se está disparando cada vez los delincuentes se animan a más esta es la realidad están asaltando asaltando ayer le pegaron un tiro a un militar que lo salvó el chaleco para intentar robarle el arma de guerra asaltaron una comisaría en rocha es decir cada vez se animan a más y aquí no se reacciona no hay reacción del sistema político uruguayo es lamentable que el sistema político uruguayo y me hago cargo de lo que digo no reaccione frente a la situación de emergencia de la inseguridad pública de este país hay una alarma enorme tres, cuatro rapiñas en los últimos días en forma diaria en San José en San José en libertad en poblaciones del interior estamos hablando de las iniciativas que plantea Alianza Nacional usted logró el voto del senador Colorado Pedro Gordaberri de la fórmula última del partido Colorado de la fórmula última del partido Colorado pero no de la calle POU bueno sí pero sí de muchísima de su gente del intendente enciso del senador José Carlos Cardoso de decenas de dirigentes de ese sector de todo el país doctor Lacalle POU dijo en la interpelación en el pedido de interpelación a Bonomi que se votó y que realizara Bordaberri dijo que le iba a apoyar ese pedido de interpelación de Bordaberri y la campaña de recolección de firmas de Las Bañagas después cambió de opinión pero más allá de eso que a esta altura es una anécdota lo que yo creo y lo digo con toda propiedad es que esta reforma no pertenece a un referente político ni a un partido ni a un sector pertenece hoy en función de las miles de firmas que hay pertenece a la gente la gente está haciendo la reforma la gente nos para por la calle y la papeleta la rayaga tiene la papeleta anda con una carpetita usted y yo ando pero a veces no ando porque yo que sé a veces tengo la papeleta y a veces no la tengo porque la dejé o porque por cualquier cosa pero digo que hay un reclamo imperioso y esto me parece que es una firme determinante y posible fórmula de democracia directa en donde la gente va a decidir donde la gente puede hacer algo donde el ama de casa que nos está mirando por televisión en este programa tan visto en todo el país pueda precisamente trasladar esa percepción con una firma y va a poder hacer un cambio porque si no siempre estamos esperando de la política y de los políticos y esto se transforma en un torneo de electoralitis esa enfermedad tan especial donde después se nos acusa de que somos pura palabra de que hablamos y hablamos pero no nos damos cuenta de la gravedad de la situación no es posible no está bien pero lo que pasa es que la gente dice hay unos que dicen no esto es un problema social cultural educativo hay que educar y bueno y usted plantea vamos a cambiar la constitución y por acá podemos tener un país más seguro pero vamos a cambiar la constitución porque legalmente no se pueden hacer algunas cosas porque no se animan yo sé que hay que acudir a políticas sociales educativas yo sé que hay que acudir a la educación como un instrumento y una herramienta fundamental para impulsar cambio y sobre todo para recuperar respeto autoridad orden en este país que es lo que se está faltando pero también tenemos que tener instrumentos que van a estar en la constitución nacional garantizando el derecho de los ciudadanos aquí y me hago cargo de lo que digo porque se lo dije en frente al ministro Bonomi en un almuerzo de ADM aquí estamos frente a una situación de un estado fallido en materia de seguridad cuando estamos ante un estado fallido en materia de seguridad cuando no se cumple con el cometido esencial primario de un estado que es cuidar a la gente y aquí no se está cuidando a la gente senador gracias por acompañarnos ya de paso anda recorriendo el país y ya también está trabajando en su candidatura o está solo con las firmas yo por ahora estoy solamente en el tema de la recolección de firmas porque me parece que lo más importante lo más urgente que tiene el país hoy tenemos que hacer esto después vendrá el tiempo de la candidatura pero vamos a entendernos también no quiero ser un hipócrita un político que que diga que no hace política es un mentiroso un político real concreto hace política a los 5 años y procuro hacerlo siempre por lo menos desde que abracé esta actividad que que bueno me ha llevado buena parte de mis mejores años gracias por acompañarnos muchas gracias a María Inés muchas gracias a Gerardo bienvenido cerramos este bloque amigos hacemos una pausa usted sabe que hoy es jueves lo tiene presente es jueves sí sabe que yo los jueves tengo que dejarlo un poquito antes pero ya no un poquito más allá quiero quiero irlo preparando porque después de la tanda no voy a poder acompañarnos bueno está yo me encargo quería quedarme para la entrevista con el senador claro bueno gracias gracias María muchas gracias igual muy solo no va a estar porque usted ya sabe cómo es esto sí sí gracias muchas gracias y buenas tardes presentó dedicar servicio de acompañantes con planes ideales para todos nos vemos no nos vemos no no ¡Gracias!